Con jueves salí de mi tierra, con rumbo a los Estados Unidos Con lágrimas de genio mis padres, y también la etapa de un niño Soportar viviendo en la pobreza, siempre supe que era mi destino Grandes bendiciones de mis padres, sus consejos que siempre me han dado Ayudándome a ir adelante, cosas malas hacerlas a un lado Todo lo que dijeron fue cierto, día a día siempre lo recuerdo Pero a ti madrecita querida, te llevo en mi corazón Sé que estamos a una gran distancia, te extraño en donde yo estoy Si mi gran diosito lo permite, a tu lado prometo que voy Tres años anduve en Oxnard, un tiempo allá en San Francisco Trabajando en todo lo que pude, con ganas de querer progresar Recordando a mi lindo pueblo, ya mis viejos los quiero mirar Pero a ti madrecita querida, te llevo en mi corazón Sé que estamos a una gran distancia, te extraño en donde yo estoy Si mi gran diosito lo permite, a tu lado prometo que voy Tres años y te extraño en donde yo estoy Si mi gran diosito lo que pude, a tu lado prometo que voy Si mi gran diosito lo que pude, a tu lado me han dado Si mi gran diosito lo que pude, a tu lado me han dado